No hace falta que lo digas Tu mirada es expresiva y tus gestos dicen que esto no va más Hace tiempo me doy cuenta, tu ternura ya no existe Tus caricias se han quedado en el umbral Ya no tengo tu sonrisa que alegraba mis mañanas Ni ese beso que me dabas al marchar Por las noches si te busco Tú te haces la dormida La pasión faltó a la cita una vez más No, no quiero que me des ninguna explicación Te sobra tengo ya con mi dolor Para que tú escarbes en mi herida No, no quieras engañarme como un niño, no Si todo he comprendido y sé que al fin Alguien te está esperando a tu partida Ya no tengo tu sonrisa que alegraba mis mañanas Y ese beso que me dabas al marchar Por las noches si te busco Tú te haces la dormida La pasión faltó a la cita una vez más No, no quiero que me des ninguna explicación Te sobra tengo ya con mi dolor Para que tú escarbes en mi herida No, no quieras conformarme como un niño, no Si todo he comprendido y sé que al fin Alguien te está esperando a tu partida No, no tienes que fingir No tienes que mentir Si ya estoy muerto en vida No, no tienes que fingir